No sé si ponerme a vender perigo en la esquina O ponerme a vender huevos previamente criando gallinas No sé si te crees que yo soy bobo que no vivo al día Todo lo que hago está mirándolo la policía Mira mi alcancía si está llena o si está vacía Desde hace 20 años vendo todos los días Mami soy un tigre en vagarería Parezco mucho muchacho, mucha yulería El OG, la mente prodigiosa Un puto loco como Vargas Llosa El Tusi está torrosa, la gente está viciosa Te miro y el disfraz se te destroza Workout, me siento como un boy scout sin la navaja Me como un boy y caos abajo en la isla baja La vida en estas islas es muy fácil, pa Se comen todo el pan, no dejan las migajas Yo no sabía lo que era ser canario Hasta que me vi por el barrio caminando sin nada Con los kilos escondidos dentro de un armario Roto en una casa destrozada y pintada Con el odio dibujado en la mirada Por algo, por todo, por nada Ahora que soy más grandito vivo de otro modo Y estoy más a gusto, estos palabras de Uyigara Siento un demonio que parte de mí También un ángel que parte de mí No sé si ser bueno o dejarme ir Dar lo que tengo, robar por ahí Vender pericos, cristalos allí Buscarme un curro y al me cobrar mil No sé si ser bueno o dejarme ir Dar lo que tengo, robar por ahí Sé que soy solo un pecador Yo creo en algo superior El diablo huele a Cristian Dior Perdóname Dios, sé que soy solo un orador Estoy regando el interior Con un demonio en mi interior Sin confort En la tele Harrison Ford Afuera palo de agua fijo que eso es pa' calor Sin doctor Y todavía buen color Ayer vivía en el dolor Por hoy si tiene más valor True Yo soy lo mismo que eres tú Mi hermano me hizo una tauta En un garaje en Santa Cruz Igual de vivo que estás tú Fumando hierba en la salud De puta madre de salud True Con mi crew los de siempre Comiendo arroz, fumando genke Antes pasaba hambre de enero a diciembre Ahora afloja papi, quiero ver cheque Siento un demonio que parte de mí También un ángel que parte de mí No sé si ser bueno o dejarme ir Dar lo que tengo, robar por ahí Vender pericos, grítalo allí Buscarme un curro y al me cobrar mil No sé si ser bueno o dejarme ir Dar lo que tengo, robar por ahí No sé si ser bueno o dejarme ir La flora papi, quiero ver cheque Chau. Oh boy Penguin Ochee and Yo, tío, amarelo